Hola curiosos, Nuevo Rico Nuevo Pobre es una telenovela de comedia colombiana producida por Caracol Televisión. Fue estrenada hace más de 13 años y aunque ya es un poco vieja ha vuelto a cobrar éxito luego de que se subiera a la famosa plataforma de streaming Netflix y se volviera tendencia en diferentes países de Latinoamérica llegando a estar en el puesto número uno. Por esta razón hay muchas personas que se preguntan qué será de los actores que protagonizaron esta telenovela. Si te interesa ver cómo lucen ya tenemos un vídeo sobre ello, te lo dejo por acá arriba en una tarjeta. Ahora sí, Curio Tops presenta 13 parejas en la vida real de Nuevo Rico Nuevo Pobre. Caterina Escobar, conocida en la telenovela como Nuri, es una actriz colombiana nacida en Pereira el 14 de noviembre de 1979. Sus primeras apariciones en televisión fueron en Un ángel llamado Azul y Las muñecas de la mafia. Actualmente esta actriz tiene dos hijos, María José Ríos Escobar y Matías Vázquez Escobar. Tiene 41 años de edad, estuvo casada con Tommy Vázquez desde 2008 hasta enero de 2021 que anunció su divorcio. Norma Nibia hizo el papel de Paulina Carrillo, con la que Andrés tiene un muy corto romance. Es una actriz y modelo colombiana, debutó en la televisión como modelo en la telenovela de RCN Yo Soy Betty La Fea, siendo parte del grupo de modelos de Ecomoda. Esta actriz nació el 23 de septiembre de 1979. Actualmente tiene 41 años de edad. Tenía una relación amorosa con el publicista Patricio Zabalsa, pero actualmente se encuentra soltera desde principios del año 2020. Además, recalcó en una entrevista que estaba enfocada en sus proyectos y que no tenía afán de volverse a enamorar. Mauricio Vélez Conocido en la telenovela por hacer el papel del estricto hermano de las hermanitas Peláez Es un actor, presentador y cantante colombiano, nacido en la ciudad de Bogotá el 20 de diciembre de 1969. Actualmente tiene 51 años de edad, tiene dos hijos y actualmente su pareja es Claudia Caro. Jimmy Vásquez Hizo el papel de El Divertido y un poco desjuiciado Milar Afanador. Es un actor de televisión, de teatro y locutor colombiano. Nacido en Cúcuta el 8 de abril de 1977, pero reside en Bogotá desde 1999. Debutó en la industria televisiva con la telenovela Hombres de Honor. Actualmente tiene 44 años de edad, tiene dos hijas y está casado con Claudia Aguirre. Rosemary Boorquez Uno de los personajes que verdaderamente se robó el show de esta telenovela fue Maritza Buenahora, con su forma de ser y su divertida forma de expresarse. Así que me hace el favor, se me va ya mismo de aquí porque es que yo a usted no lo quiero ver más. ¿Me copias? ¿Me hago entender? ¿Me hago entender, señor? ¡Ábrase, hola! Saliden a acompañar de a uno a la cabeza y es que uno es un borrero, ¿no, señor? Uy, ¿pero qué pasó aquí? Uy, se cayeron los angelitos del cielo. Uy, perdónme, ¿me habla a mí? Mucho gusto, joven. Maritza Herrera para servirte. Esto se ve reflejado en el premio al personaje femenino que se roba el show, concedido por los premios TV y novelas, el cual consiguió con Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Es una actriz y modelo colombiana, nacida en Bogotá el 9 de abril de 1966. Actualmente tiene 55 años de edad y su pareja es Javier del Giudice. Isabel Cristina Estrada hizo el papel de la mejor amiga de Rosemary. Es una actriz y modelo colombiana que nació el 21 de enero de 1980 en Medellín. Fue ganadora del premio TV y novelas a la categoría de Mejor Acta y Revelación en 2008, gracias a Nuevo Rico, Nuevo Pobre. Estuvo casada con Lucas Arnaud desde 2009 hasta 2015. Tiene 41 años de edad y aparentemente está soltera. María Cecilia Botero hizo el papel de Antonia de Ferreira, la responsable del gran cambio de vida entre Andrés y Brian. Es una actriz, presentadora y periodista colombiana que nació en Medellín el 13 de mayo de 1955. Actualmente tiene 66 años de edad, tiene un hijo, estuvo casada con David Stable pero actualmente está soltera. Andrés Toro Se encargó de interpretar a Mateo López Ferreira, uno de los antagonistas de la telenovela. Es un actor colombiano, nacido el 5 de julio de 1977 en Pereira, pero su infancia transcurrió en Manizales, por lo cual se siente orgullosamente manizaleño. Actualmente tiene 44 años, tiene dos hijos y su pareja es Eliana Escobar. Diana Neira hizo el papel de Ingrid Peláez. Es una actriz colombiana que nació el 6 de septiembre de 1984 en Bogotá. Actualmente tiene 36 años de edad, tiene dos pequeñas hijas y está casada con el actor mexicano Ricardo Abarca. Andrea Nocetti Hizo el papel de Fernanda Sanmiguel, otra antagonista de la telenovela. Es una modelo y actriz colombiana de ascendencia italiana que nació el 18 de marzo de 1978 en Cartagena. Su carrera comienza como modelo en el año 2000, cuando fue coronada Señorita Colombia. Actualmente tiene 43 años de edad, tiene un hijo y él es su pareja. Carolina Acevedo Conocida en la telenovela como Rosemary Peláez, es una actriz y presentadora colombiana. Fue ganadora del premio TV y novelas a Mejor Actriz Protagónica de Telenovela, premio que consiguió con Nuevo Rico Nuevo Pobre. Esta actriz nació el 7 de octubre de 1982 en Bogotá. Actualmente tiene 38 años de edad, tiene un hijo, Matías Korn, estuvo casada con Roberto Cano desde 2002 hasta 2004 y luego nuevamente se casó con el empresario Salomón Korn, pero en 2018 se separaron porque fue hallado culpable en diversos crímenes. John Alex Toro Hizo el papel de Brian Galindo. Este divertido personaje que siempre nos hacía reír con sus ocurrencias es uno de los protagonistas principales de la telenovela. Pastas, cuchara, peneor. Señor, concéntrese por favor que mi tiempo vale, ¿ok? Es un actor y cómico colombiano que nació el 15 de julio de 1970 en Pereira. Actualmente tiene 51 años de edad y su esposa es María de Laida Giraldo. Martín Carpán Hizo el papel de Andrés Ferreira, uno de los protagonistas principales de la telenovela. Es un actor argentino, el cual radica desde hace más de una década en Colombia. Nació el 3 de junio de 1974 en Buenos Aires. Actualmente tiene 47 años de edad, tiene un hijo y estuvo casado con la actriz Charik León, desde 2007 hasta 2009. Si te gustó este video no olvides dejarnos un like, suscribirte y comentar qué te ha parecido. También haznos saber de qué otra serie, telenovela o película quieres que hagamos un video de parejas. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales, cuídate mucho y recuerda que en CurioTops te contamos de todo. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!